¡Suscríbete al canal! Pues no, yo tengo las mismas... Aquí hay GP, aquí hay GP Ahí hay otra vez, ¿eh? Ya está, ¿no? Sí Me vas de cohete, tío ¡Ojo! Una AK azul ¿Dámela a mí? No, no, aquí hay yo Mira, ¿quién quiere un sorbete? Yo no lo puedo llevar, ¿eh? Aquí hay un sorbete para el que le falta vida Se está Howie, se está Howie, tú Ey, Howie 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 Mira que hay que ir a construir, venga No, la... la tormenta ahora es lenta Es lenta, pero estamos lejos Dios Dios, tengo mil de madera, tú Ey, construcción, la están construyendo ahí, ¿eh? En 255, una torre Ey, le pueden romper Está Howie, disparándolo, tío Romper, romper ¿Se ha muerto o no? 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 Pues es que no te la pinta, tú Mira un Hydro ahí Colgando A la izquierda de la montaña Sí, cualquiera pilla eso, tío Es el Showie, ¿eh? Sí, sí Va, se lo vaya atrás, se lo van a reventar ahora Showie, showie, ven, come on Venga, tú, ah, ya está, ya viene Construy para allá, construy para arriba Entrar, entrar, así, contrar, así, contrar, corre Ah, vale O, como te pille esta nube Estás sin lutear, esto Señores, vamos a buscar un sitio 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 ¿Dónde? Oye, ¿tienes el escogete? Sí Tíramelo, tío, si no los vas a usar Tengo el escogete Sí, sí Ah, vale, vale Aquí las están pegando Llegamos y montamos aquí, Oscar Sí, sí, claro Rapidísimo Cimados ¿Qué? Cimados No es la llave ¿Qué? ¿Es el último muerde? Oye Sí Tengo la llave Día de la llave ¿Se va a meter? ¿No es el último muerde? el showy donde va el showy este hay que subir esto la batería al mando vamos no 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 aseguramos hay gente la batería ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Eso ha entré aquí! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Es aquí! ¡Es aquí! ¡Es aquí! En el útero ¿Dónde está? ¡Es aquí! ¡Eso ha entrado a la izquierda! ¡Es aquí! ¡Es aquí! Allá abajo